No, ahora resulta que voy a tenerme que levantar más temprano. Oye, ¿tú crees que haya problemas si me lleva perchito al trabajo? Es que otra vez me lo regresaron. Sí, sí, ya sé. Es que había mucho tráfico, amiga. Sí te has puesto el cinturón, ¿verdad? Mijo, ¿a qué hora cierran la puerta de la escuela? ¿Tú crees que me puedas avisar cuando llegue don Gonzalo? Toca, mi amor, te va a ir muy bien. Debes ser más el chiquito. Debes ser más el chiquito. Debes ser más el chiquito. ¡No! No, no, no. Hola. ¿Qué haces ahí? Ábreme. ¿Tú también? Calladitos, calladitos. Voy a pasar lista. Ana Regina Silva. Presente. Elías Molina. Presente. María José Sánchez. ¿José Mariano Muñoz? Presente. ¿Francisco Gutiérrez? ¿Francisco Gutiérrez? ¿Monserrat Quintana? Presente. ¿Entonces qué haces aquí? No sé. Lo mismo que tú. Me escondo. ¿Cómo que lo mismo que yo? Sí. ¿No te estás escondiendo hasta que se abre salida? Pues que me da pena entrar así vestido. ¿Y por qué nos tiene que dar miedo? Por vergüenza. Voy a pasar el examen, chicos. No quiero cuadernos encima. Cuárdenlos, por favor. Recuerden que el examen vale 30%. Lo demás es entre tareas y trabajos. ¿Sí? ¿Y por qué nos tiene que dar vergüenza? No sé. ¿Y luego qué? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Que se burle. Y vamos a tener falta. Y no vamos a llevar la tarea. ¿Y no vamos a hacer el examen? ¿Todo eso por vergüenza y miedo? Ajá. Pues no me importa. Yo no soy un collón. Ándale. Deme la mano. Se van a reír de nosotros. ¿Qué es lo peor? Yo no soy un collón. No soy un collón. No soy un collón. ¡Gracias! Llegaron a tiempo, niños. Justo para el examen. ¡Gracias! ¡Gracias!